Lo otro es lo del avión, va a la rifa, ya se están distribuyendo boletos, todavía no entregándose por la pandemia, pero ya se están elaborando, se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre, ayer, fíjense, muy empresario solidario, fraterno, que se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos, 400 mil cachitos de los 3 millones, 200 millones, 400 mil cachitos, y me dijo, yo quiero que esto se entregue al pueblo, los 400 mil cachitos.